Bueno amigos, nos encontramos una vez más aquí con la experta en el tema de compras de casas. En el video de hoy, ella nos va a hablar acerca de los requisitos que se requieren para comprar una casa acá en los Estados Unidos. Más que nada, aquí en Estados Unidos, cuando tú eres indocumentado, se puede tramitar un Tax ID. Entonces, con ese Tax ID tú puedes hacer casi prácticamente todo, porque puedes declarar impuestos con ese Tax ID, puedes comprar una casa, puedes comprar un carro y puedes obtener un préstamo. Así es amigos, entonces ahorita ella nos va a hablar de los requisitos que se necesitan para poder comprar una casa. Claro, usando el Tax ID. No, ya está bien. No, eso parte la corta. Ya no, ya está bien. Bueno, como ellos ya lo mencionaron, claro que sí, sí se puede comprar una casa utilizando el Tax ID. Y les voy a comentar cuáles son los requisitos. En primer lugar, necesitas tener tus últimas dos declaraciones de impuestos. Así que, por favor, todas las personas que quieren comprar su casa, tienen que tener en cuenta que tienen que declarar suficiente, porque hay veces que nosotros nos acostumbramos a, ok, yo he hecho, no sé, 50 mil al año, pero solo declaro 20 para que no me cobren tantos Taxes, ¿no? Entonces, si quieres comprar una casa, tienes que declarar lo más que puedas. Al menos, esfuérzatelo por los últimos dos años, porque eso es lo que el banco te va a pedir para tener una preaprobación. Eso es lo que se necesita en realidad. Es la preaprobación. Y el banco te va a pedir tus últimas dos declaraciones de impuestos. Las licencias, los permisos que tú tienes, si es que tuvieras algún negocio, porque algunas personas se dedican a carpintería, a limpiar casas, qué sé yo. Te van a pedir los permisos. Te van a pedir tus últimos dos estados bancarios. Te van a pedir, si te depositan cheques, porque hay gente que le depositan cheques, te van a pedir los cheques, los últimos que te han depositado. Y te van a revisar los últimos dos meses de todas las cuentas de banco que tuvieras. Porque hay gente que tiene una cuenta de check-ins, una cuenta de savings. Entonces, tienen que revisar todas tus cuentas de banco y ver que tú tienes un, ¿cómo se dice? Que tienes una capacidad de ahorrar. Que en los últimos meses tú has estado ahorrando bien y que tienes suficiente dinero para poder dar para el enganche. Porque ese es otro de los requisitos, tener el dinero ahorrado. Tú no puedes tener el dinero en efectivo debajo del colchón ahorrado en la casa. Tienes que tener el dinero en el banco. Y cuando tú tienes un préstamo con Tax ID, el banco te va a pedir mínimo un 15% o un 20%. Y pongamos el ejemplo de una casa de 300 mil dólares. El 15% son 45 mil dólares. Esa cantidad tú tienes que tener por lo menos ahorrada en el banco. Pero van a haber otras cositas adicionales como gastos de cierre, el día de la inspección, pagar el appreyser. Son cosas adicionales que tú también van, que también van a salir de tu bolsillo. Entonces, es mejor si tienes más dinero ahorrado y el banco va a ver, ah, ok, esta persona tiene dinero para pagar el down payment, para pagar esto, para pagar lo otro, para pagar todo lo que se requiere. Entonces, no se van a negar en hacerte la preaprobación. Y eso es lo que se necesita. El dinero ahorrado, la preaprobación y contactarte con un agente de bienes raíces. En este caso, me llamas a mí, si estás buscando a quién, con él. Así es, amigos. Ahí ella nos explicó los requisitos. Y cualquier cosa, como dice ella, contáctese con ella, con la amiga Vania, que más adelante ya le dejaremos sus redes sociales para que ustedes puedan comunicarse con ella. Ok. ¿Y cuáles son las diferencias de comprar una casa siendo indocumentado a ser legal en este país? Muy buena pregunta. Mire, la diferencia es que si tú eres una persona que tiene documentos, tú puedes aplicar a un tipo de préstamo que se llama FHA. En este tipo de préstamo solo te piden un 3.5% de down payment. Incluso los intereses son más bajos que los intereses cuando aplicas con un Tax ID. Las personas que van a aplicar con un Tax ID, su tasa de interés es un poco más alta. Pero es algo que también yo les comento. La curiosidad en esto es que muchas veces la cultura nuestra, no sé, los hispanos, tendemos a terminar de pagar nuestros préstamos mucho más rápido. Hay gente que compra con Tax ID y termina de pagar su casa en 5 años. Porque tratas de ahorrar, ahorrar, ahorrar y todo el dinero lo vas pagando. Entonces, a la final solo pagas el interés de esos 5 años y no te quedas los 30 años que es el tiempo del préstamo, ¿no? Y eso es una ventaja que nosotros hemos aprendido a hacer, a sacar, a realizar, ¿no? Por ejemplo, cuéntanos, ¿cuál es el porcentaje de latinos que están interesados en comprar una casa? ¿Que están interesados? Todos. Todos, el 100% de hispanos todos estamos interesados en comprar una casa. Incluso los que ya tienen casa quieren comprar una siguiente casa. Porque no solamente es el tema de, ah, quiero comprar una casa para vivir. Hay mucha gente que empieza a comprar casas para invertir, para alquilarlas. Porque saben que la demanda de alquiler es alta. Entonces, tú ya tienes una casa para ti y buscan la manera de comprar una segunda casa y la rentan. Como la rentan por cuartos, la rentan el primer piso, el segundo piso. O comprar una casa que necesite alguna reparación. Y algunas de estas personas que ya trabajan en construcción y saben, la arreglan y la vuelven a vender por un precio mucho más alto. Entonces, sí, o sea, si tú estás pensando en comprar una casa, creo que es la mejor inversión que podrías hacer. Y como tú dices, ¿quiénes están interesados? Todos están interesados en comprar. La diferencia es, ¿quiénes pueden comprar? Son aquellas personas que lleguen a tener los requisitos que se piden, ¿no? Entonces, si tú estás pensando en comprar, ya sabes, ve tratando de juntar todos esos requisitos. Entonces, la duda de la pregunta era mía porque a veces creo que también tenemos ese miedo. El miedo que si compro una casa, si... Obviamente, muchos latinos aquí ganan muy bien, pero creo que, como tú ya lo comentaste, no lo maten en el banco por el miedo. A veces, ¿qué tal si me deportan, si me meten problemas, si el día de mañana me tengo que ir y ya no puedo regresar? Entonces, es bueno que nos aclares este tipo de puntos para ver nuestras posibilidades y para aprender también, ¿no? Claro. Y mira, incluso si tú tienes dinero suficiente ahorrado como para comprar una casa, creo que sería más fácil, en vez de tener el dinero ahí guardado, sería más fácil comprar una casa. Y si algo te llegara a pasar o algo, simplemente vendes esa casa y ya te sale lo que se va a hacer. Y obviamente la casa siempre se va a vender por un precio más alto, ¿no? Ahora las casas, el mercado está subiendo. La gente que compró su casa por aquí, en esta área, que compró el año pasado, el anteño pasado, ya ahora lo pueden vender hasta casi 100 mil dólares más de lo que les costó. Entonces, siempre hay lo que se le llama un equity, que en español es el plus valía, lo que le da un valor agregado a la propiedad con el pasar del tiempo, ¿no? Entonces, ese dinero siempre... ¿A quién no le cae bien un dinero extra en el bolsillo? Así es, así es, amigos, ya saben si eres indocumentado y quieres asociar... Asociar... Así es, si eres indocumentado en este país, puedes ponerte en contacto con Bania, ella te va a dar más información, incluso puedes, creo, sacar una cita con ella para hablar y tratar sobre el tema, ¿no? Claro, y ya saben, pueden seguirme en mis redes sociales en YouTube, Bania Díaz Real Estate y en Instagram, arroba Bania punto Real Estate. Así es, amigos, espero que les haya gustado este video. Si quieren seguir viendo videos de este tipo, no olviden dejarlo en los comentarios. Y más que nada, suscribirse al canal y cométenos sobre qué otras cosas les interara saber para que nosotros investigamos y más que nada para que el contenido sea para ustedes. O si les gustaría ver otro video con ella, preguntándonos algunas otras preguntas, alguna otra duda, ¿no? Claro, alguna pregunta específica, o si conocen a alguien que quiere comprar una casa, más o menos para enseñarles cuál es el proceso, también se podría comentar. No sé, ya ustedes pueden dejar en los comentarios y nosotros vamos a estar acá para ayudarlos. Bueno, amigos, nos vemos en un siguiente video. Bye! Bye!